Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, les doy la bienvenida a mi cocina. Yo soy Silvana, hoy vamos a preparar una receta básica, pero que les va a servir para toda la vida. La verdad es que he hecho muchas veces recetas de bizcochos, pero la del bizcocho básico, la actualizada, la quiero hacer ahora para ustedes y les va a servir para cualquier torta, tarta, pastel, cake, como le llamen, cualquier relleno, cualquier remojo, cualquier cobertura, sea merengue, sea crema chantilly, sea dulce de leche, sea nocilla, sea ganache, lo que ustedes quieran, frutas en conserva, el almíbar que quieran, un poquito de licor, lo que quieran pueden rellenar este bizcocho. Vamos al paso a paso. Bien, vamos a hacer este bizcocho muy, muy básico, solo con tres ingredientes. Huevos, azúcar y harina, ¿ya? Es súper básico, no lleva materia grasa, no lleva nada más, porque es un bizcocho que está hecho para ser rellenado y remojado con los sabores que tú quieras. Vamos a colocar seis huevos enteros. Puedes hacer esta receta con la batidora que tengas en casa. Te sirve cualquiera, desde la más simple, la más básica, hasta la más, más moderna. ¿Puedes hacerlo a mano? Puedes, pero tendrías que batir y batir y batir un buen rato. Si tienes mucha fuerza de brazo, puedes hacerlo. Entonces, coloqué los seis huevos y voy a colocar una taza de azúcar. Aproximadamente son 210 gramos. La taza es entre 210 y 220 gramos. Es ahí relativo, depende de la taza. Y ahora lo que vamos a hacer es batir. Batir mucho hasta que esto duplique, triplique su volumen. ¿Ok? Se pongan muy, muy blanquitas. Vamos a comprobar cómo está el punto del batido. Ya. Hemos llegado al punto letra o punto cinta, también le llaman en algunos países. Que es cuando uno puede dibujar. Mira, por ejemplo, ahí hago una letra, una C, y se sostiene. Y cae así, como si fuera una cinta. ¿Ves? No se corta. Ahora vamos a agregarle la harina. Tengo aquí una taza y un cuarto de harina común, de trigo, sin polvos de hornear. Por supuesto, hay que cernir. Vamos a hacerlo en unas dos o tres veces. Cernimos. Comenzamos los famosos movimientos envolventes y vamos a ir girando nuestro bowl, así, y tomando desde abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba. Tomando los costados, ahí, hacia arriba. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la harina se incorpore bien con el batido. Te muestro cómo queda el batido ya con la harina. Sigue quedando en punto cinta o punto letra. De eso se trata, con los movimientos envolventes. Ahora lo voy a pasar al molde. El molde te sirve uno de un diámetro de 20 a 24 centímetros. Incluso podrías ocupar uno de 26 centímetros, solamente que tendrías que hacer dos bizcochos, o sea, dos preparaciones iguales a esta para que te quede alto. ¿Ya? En una de 20, 23, 24 centímetros te va a quedar bastante bien. El molde tiene que estar enmantequillado. Si tú quieres, le pones papel mantequilla y lo enharinas también para mayor seguridad que no se te pegue. Tengo el horno ya hace como 15 minutos, 20 minutos, precalentando a 180 grados. Y me llevo este bizcocho. Por lo menos en mi horno puede tardar unos 40, 45 minutos. Pero tienes que estar vigilando. Cuando tú sientas olor rico, seguramente ya habrá pasado más de 30 minutos, 35, 40 minutos. Ahí recién puedes abrir el horno y comprobar si está bueno con un palito de brocheta. Si está bueno, si está cocido, lo sacas del horno, lo dejas encima de la cocina, del mueble. Y cuando tú ya puedas agarrar el molde, tocarlo y no quemarte, lo desmoldas y lo dejas enfriar completamente. Bien, ya lo saqué del horno. Lo dejé, yo llevo como 5 minutos fuera, 5-7 minutos. Aún está un poco caliente. Lo voy a soltar un poco de los laditos. Lo voy a soltar. Voy a sacar esta capita. Voy a sacar el papel y lo voy a dejar que se me quise. Ahora lo voy a dejar que se enfríe. Y ya una vez frío, lo puedes alusar y dejarlo a temperatura ambiente. Un día, dos días, en un lugar seco, oscurito. Y después lo puedes utilizar para hacer tu torta. Torta, tarta, cake, pastel, como le llames en tu país. Te sirve con cualquier relleno, ya te lo dije. Pero hay que esperar que esté frío para partirlo. En mi caso yo voy a hacer una torta, pero esa receta de esa torta la voy a compartir en otro video. Ahora quería mostrarte la forma básica de hacer un bizcocho. Y bueno, aquí tienes este bizcocho que te va a servir muchísimo para tus tortas, tartas, lo que quieras. Yo lo voy a rellenar ahí con unas cositas bien ricas y te lo compartiré en otra receta. Muchos besitos. Cuídense mucho. Manténganse en casa si es posible. Y si Dios lo permite, nos vemos muy pronto en un nuevo video. Chau, chau.